Felicidades a todos, este cumpleo, ya que viene amanecer, esta mujer que está grabando, como la puedo, como la puedo, yo a ver, Diosito, y aquí no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, nos quedamos, nos quedamos en el recuerdo, nos quedamos en este ser, en esta noche tan fluida, en esta noche de ser, en esta noche tan linda, noche de un amanecer, Dios mío, que gran, que gran, que gran poder, bendito ser Dios divino, bendito este nuevo ser, alabanza para ti señor, con esta muchacha, mi sobrina querida, mi sobrina amada, mi sobrino, mi sobrino, como los quiero, mi sobrino, mi compadre Pedro lo está esperando, que me peden, que se deben de esperar, no importa, un momento más, un momento más, en este momento, de herrías, de fuerza, de voluntad, no quiero todo, ni de nada, de beber, de beber, de beber, de beber, y estas juventudes tan lindas, tan especiales, que me hacen reverdecer. ¡No vemos, no vemos, no vemos, no vemos, no vemos! ¡No vemos, no vemos! ¡No vemos! Aguardienta Chivuyuca, y los demás piados no jodan.